Queremos consultarte sobre esta ayuda de esta tarjeta Nutre que llega desde la provincia y que se va trabajando en conjunto con Rafael y con el Intendente. Muy importante esta ayuda para los vecinos y vecinas y para los barrios. Contanos, ¿qué vecinos estuvieron hoy y vecinas convocados? Bueno, acá estuvieron convocados las organizaciones del MTE, que tienen comedores y merenderos en la mayoría de los barrios. Estuvo Barrios de Pie también, que tiene un comedor en Loma del Medio, un merendero en el barrio Usina. El Vitu, que también tiene su comedor en el barrio Los Hornos. También la gente de la CTA, que también está organizando comedores, porque esto ha generado que todas las organizaciones y vecinos puedan de alguna manera brindar una asistencia a sus propios vecinos, valga la redundancia, y que también sea en coordinación y en colaboración con tanto el Estado provincial como el Estado municipal. Está la voluntad de todos y también está la voluntad política como para sumar a toda esta movida, a todo este trabajo que vienen realizando. Y es importante también destacar que este tipo de gestiones que se hace desde el municipio a la provincia, por ejemplo, de poder conseguir estas asistencias en tarjetas, también beneficia enormemente a los comerciantes locales, porque estas tarjetas van a ser gastadas en comercios locales que también la están pasando bastante difícil por la situación económica del país, que están en la incertidumbre por el proceso inflacionario que estamos viviendo, que también en invierno bajan muchísimo las ventas, entonces es como un oxígeno más, un aliciente más en este momento poder contar con estos ingresos por parte de la provincia a través de la gestión del municipio, para que también pueda redundar en beneficios a ellos también. Para Rojas, decíamos, esta hermosa nevada tiene su contracara, porque cada moneda tiene dos caras, en las necesidades de los vecinos. Y la caja de resonancia, obviamente, es su área. ¿Hay planificado para los próximos días un refuerzo en plan calor, sea en garrafa o leña? Sí, de hecho nosotros estamos contando en este momento justamente, previendo toda esta época invernal que se nos fue adelantando, tener acopiado el suficiente recurso para situaciones de emergencia o urgencia, acopio de gas y acopio también de leña. Y de hecho también se está trabajando muy fuertemente con el COEMP para detectar situaciones de urgencia, como sucedió días atrás, que familias quedaron aisladas en Magin y por justamente orden del intendente se activó todo el protocolo de asistencia en conjunto con instituciones que están siempre al pie del cañón, como así decir, para cualquier tipo de urgencia, como gendarmería, protección civil, con el recurso municipal para poder llegar a esas familias. Lo mismo, estamos en constante alerta todo el tiempo y más con estas nevadas. De hecho ahora el equipo de desarrollo social está haciendo la entrega en todo lo que es Magin Alto del recurso de gas envasado, que también estamos en constante comunicación porque la situación también es complicada para los propios compañeros y compañeras municipales porque tienen que ir a zonas muy complicadas. Así que estamos evaluando de poder ver, de armar una logística un poco más grande con instituciones que nos puedan llegar a colaborar si es que se llega a dificultar un poco más. Desde el MTE nos marcaban que solamente ellos tienen unas 600 familias marcadas como desocupadas. ¿Hay un número real? ¿Maneja estadística el municipio para saber con exactitud cuál es el porcentaje de desocupación a esta altura del año? Y números precisos no te puedo decir, pero sí te puedo comentar que las situaciones que demandan asistencia desde el municipio del Bolsón, estamos hablando más de 1.500 familias que se acercan ya sea por un módulo de alimento, por algún tipo de asistencia económica o algún tipo de ayuda. Así que estamos hablando que si bien pueden haber familias que puedan llegar a tener algún trabajo, no es suficiente el ingreso para hacer la cobertura de la canasta básica familiar, porque tampoco tenemos que medir solamente el desempleo, sino también los ingresos de cada grupo familiar. Rodríguez, le hacemos la pregunta puntualmente sobre lo que tiene que ver con las tarjetas Río Negro Nutre que se están entregando. ¿Cómo es la operatoria? ¿Qué montos maneja? En esta oportunidad se están cargadas las tarjetas con un monto de 15.000 pesos, ya están activas, el monto es de 15.000 pesos por el mes de junio, ahora en una semana más van a tener la carga del mes de julio, y bueno, nada, eso se va a seguir cargando y pidiendo las prórrogas correspondientes. Música 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 Música